Un método para aprender idiomas es la traducción directa e inversa. Es un método o una técnica que leí en un libro que se llama Si quieres puedes, que da consejos para aprender inglés. Es un libro que escribió un profesor que es muy famoso aquí en España que se llama Richard Born. En fin, ¿en qué consiste el método en cuestión? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que L1 significa idioma materno, L2, idioma objetivo. Lo que hacemos es buscar un texto que sea fácil en tu idioma objetivo, en L2, y entonces lo que tienes que hacer es traducirlo a L1, es decir, a tu idioma materno. Por ejemplo, si tú eres español y estás aprendiendo inglés, el texto sería en inglés y la traducción la haces al español, que es tu idioma materno. Una vez hecho esto, lo que haces es traducir en sentido inverso. Es así de sencillo. Lo que se recomienda es que la traducción la hagas lo más literal posible para que el texto que has hecho tú en español te sirva como pista para poder hacer otra vez o para poder escribir otra vez el texto en inglés. Es un sistema que me parece muy bueno y, bueno, es el método que utiliza Luca, que es un políglota alucinante que hace un par de años encontré por internet. Y entonces, más abajo en los comentarios pongo un enlace a su vídeo YouTube en donde explica el método y también a un blog en donde también explican el método. Luca lo que pasa es que utiliza audio y utiliza también el método asimil, que yo creo que es un buen método, más que nada porque tiene el texto ya traducido al español y entonces, bueno, si tienes alguna dificultad con el vocabulario, ya tienes el texto traducido al español. Y poco más que decir. Esto es todo.